Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect 2, mi nombre es Hatox Y bueno, aquí estamos en Horizon, Horizonte, no me acuerdo si el nombre estaba traducido o no Pero bueno, que la están liando parda los recolectores, así que vamos al lío A ver que tal Hola Yeah Yeah Ay Si ya tienen barrera fiótica, tío, me cago en No, para abajo, para abajo A ver, a ver, a ver A esta le subí de nivel ya, ¿no? Vale, onda de choque y atracción Imagino que me viene bien que use atracción O sea, tener la de... porque es la que hay... Ah, que yo tengo atracción también Tampoco me gusta ese ataque, tío Debería de tener... Teniendo en cuenta la personalidad de... de Jack Le pegaría más una... algo... Algo al estilo... Algo al estilo de estrellar, ¿no? Ya que ella tiene una personalidad agresiva Pero bueno, va por la clase de personaje Porque en teoría... Ay, perdón, que me pica... Ay, la cara Porque en teoría ella es una adepta Creo que era, ¿no? Ajá, ajá, ajá De verdad, odio que esto sea tan random, ¿eh? Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá No tenía otro ahí abajo No da igual Dame dinerito, chaval Vale, hay algo por aquí Ah Nada Perfecto ¿Qué arma llevo? ¡Uh! ¿Qué arma pesada llevo? Ajá Vale Ah, y el de congelar No me gusta No me gustan los de estos de congelar, ¿eh? Y que mi munición por defecto sea criogénica No ayuda Aunque a lo mejor viene bien O sea, puedes matar a los enemigos así ¿Eh? No pasa nada, ¿eh? En teoría no me puede hacer daño el enjambre Ajá ¡Hap! ¡Ebbies! Tascaron Vale, tascarones a montones Vamos a ver, coño Oh, eso sí que ha sentado bien Coño ¡No! Ah, tú cacha ¡Ah! No me gusta la falta de precisión que tiene este arma, ¿eh? Pero es que tampoco puedo hacer esto ¿Qué hace, Mordi? ¿Lo habéis visto, todo loco? El tío Ahí en medio Ahí, yo solo, yo solo Pues sí Lo tenemos por aquí ¿Nada? Eh Vale, dinerico Dios Es que no me gusta No me gusta la escopeta en este juego, tío Desgraciadamente Porque Carnifex Que tampoco me convence por la Falta de munición Pero es muy precisa, tío Quiero armas nuevas, tío Oh, esta es la mejora que me hacía falta, ¿verdad? Para desbloquear no sé qué mierda después Vámonos Esta en verdad no me viene muy bien Porque la Carnifex Si no me equivoco Era buena contra Barrera Es... Parece medio human Es supongo que sabemos lo que sucede a los colonistas No, no escopeta creación Los colegios de la creación Los colegios broughten los colegios con ellos Las colegios de la creación Les tooken los colegios de los colegios Con algún otro por ejemplo Esos no son las mismas Las criaciones que yo playo en Edén Prime Los colegios más avanzados Evolvados Los colegios morran cuando te shootan Los colegios deberían experimentar con los colegios ¿Qué son los colegios? Dos ladies Ah, que rico ¡Bum! ¡El tucara! ¡No! ¡A ver, la cabeza! Me cago en la puta Corre, anda Corre, al final la tenemos ¿Hay algo por aquí? No Es que es muy tocha esta, tío No tiene apenas disparos Pero cuando da, da ¿Perdona? ¡Con barreras a mí! ¡Me cago en la puta! ¡Con barreras a mí! Espérate que me muero ¡No! ¿Te quieres morir? ¡Coño ya! ¿Habéis escuchado? ¿Se ha escuchado como decía? ¡Help me! A los... A los más... ¡Hard light! Me ha dado esa impresión, eh La verdad Venga A ver Oh, Dios Estas son las que menos me gustan Siempre hay tiempo de sobra Siempre hay tiempo de sobra Ahora, como vayas con la prisa Es como la lía Siempre hay que ser muy torpe, ¿no? Pero bueno Hola No, gracias Os juraría que me ha dado la impresión De que ha dicho Help me A lo mejor es un... Se ha marcado un... ¿Cómo se llamaba la... La tipa esta? Un Marina Joyce Yo qué sé Marina Joyce era, ¿no? Sí, creo que sí En fin No voy a hablar mucho del tema Gracias ¿Hay algo por aquí? Parece que hay cosillas por allí ¿Y por aquí? ¿Por aquí puede ir? No No, a ver No hay coño Venga, o no Es que es una pena lo de esta... Este arma, tío Que sí que estás todo el tiempo Consiguiendo munición Y acabas consiguiendo más Pero ya me he quedado varias veces Vendido de munición con esta, ¿eh? A ver que llevan las... Los otros la llevan también, ¿no? La Carnifex A ti te voy a poner la escopeta, tío Tía Perdón A ti esta, la Siluquen Aunque ellos no... Ellos creo que no agotan la munición, ¿eh? Contenedor explosivo Aquí no hay nada A ver Vale Voy a pillar esto Un poco, pero algo es Colón en éstasis Rayo de partículas Ah, muy bien ¿Dónde? Vale ¿Por dónde es? Por aquí Vale, vale, vale Espera Ah, que me lo han dado del tirón Ah, me lo han cambiado Por mi... ¡Hombre! ¿175 para el arma pesado? Mola un montón No te digo que no Pero... ¡Ojo mío! No me puedes hacer esto, ¿eh? O sea No es justo que te quiten un arma Que estás usando Por cambiar otra Es que te preguntes, ¿no? Y te digan ¿Quieres cambiar de arma? Y tú digas ¡Hombre! Pues si me das un rayo de partículas Me lo pienso Obviamente si no la coges La pierdes Y no puedes pillarla nunca más Esa es la putada Pero, tío ¿Dónde está la CPU? ¿Me puedo acceder? ¿Dónde está? Abajo Aquí no puedo Con los... Bichejos rondando ¿Dónde está la CPU? Yo no quiero la escopeta ¿Por qué estás aquí? Ah, bueno Me la quipo sin querer CPU piratear Acceder, perdón ¿Pero qué? ¿Dónde? Tiene que ser abajo Pero... Pero abajo No hay entrada A menos que se entre por el lateral O sea, por el lateral Desde este lado Claro que sí Ay, Dios Espérate Ay, Dios Mierda Chico Ah, el de esto El tocho Muy bien Muy bien El heraldo A ver... Eso no va a servir de nada No mueras Vale, vamos a probar Vale, ya se ha muerto Vale Es decir, vamos a probar el... Venga, sal Gracias Tío, esperarse un momento No sé si tiene menor efectividad A esta distancia Pero bueno Hijo de puta No Direct intervention Direct intervention Pues mira lo que te hago Ok, a ver El nuevo heraldo Si quieres que te quede estar quieto ya Habéis visto como mola esta arma Me muero un montón más Lo malo que tiene Vale, ahora sí podemos subir ¿Hay más? No Lo malo que tiene Es... Es aquí Aquí, coño Lo malo que tiene Que la munición vuela Pero vamos Habéis visto, ¿no? Que me he reventado el heraldo Y aún me queda He gastado 130 de munición Pero bueno Me gusta bastante, ¿eh? Dentro de lo que hay Vale, cámbiate a esto Vale, espérate Perfecto Cámbiate a esto Lo que pasa es que el diseño es muy recolector Y eso... Pues te da mal rollete, ¿no? Pero bueno Necesito munición, tío Hola Ay, Dios Pensaba que estaba... Bueno, vivo está Pero bueno Me habéis entendido Bueno, vámonos Tiene que haber munición por aquí, ¿eh? Por ahí Vale, pues espérate Joder, Shepard No te cubras que no... Un momento Esto me da munición 130 O sea Recalculan para... Por el arma Me han dado justo lo que he gastado Eh... ¿No hay nada más? No No No, un vaso Vale Ah, bueno Parece que he conseguido munición en algún lado Sin darme cuenta Me parece bien Nuestra puerta No sé para qué le ponen derivar Porque... Eh... La podemos... Porque es de misión O sea, no la puedes cagar con esta puerta Y si la cagas La acabas abriendo antes o después Paladio Eh... Uy, yo quiero ir para la tienda Ah, uy ¿Yo qué? Claro, claro Seguro 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 Parece que es difícil Dejarse de los colectores ¿Esas cosas son colectores? ¿Quieres decir ¿Es verdad? Lo pensaba que eran tan esta Sabes Propaganda Para mantenernos en el espacio Alliant No Oye H Entonces, le abandonaron a Lilith Yo lo vio a él despedir A Sten, también Hace el miedo ¿Por qué Más proyecto ¿Qué haces aquí? El nombre es Delann Mecanique Llegué a la pata Después de nosotros Préciremos los signales de la interna y escuché el grito, miré al exterior y había un montón de huevos, cada uno que tocó se desplazó, me desplazé las puertas. ¡Maldito, es la Alianza por la culpa! Ellos instalaron el Comandante Olenco aquí y construyeron esas torres de defensa. Nos ha hecho un objetivo. Me diga más sobre esta Alianza, Rep. Comandante Olenco? He sabido que era algún tipo de héroe o algo. No me hacía nada para mí, pero me gustaría que se quedara en el espacio de la Comunicación. ¿Tienes idea de lo que estaba haciendo en el horizonte? Se debería ayudar a nos llevar las torres de defensa y corregir. Me tengo la sensación que estaba aquí para algo más. Estaba espiando en nosotros, tal vez. Me diga sobre las torres de defensa de defensa. Un beso de la Alianza. Laseras de la Alianza. Debería mantener los barcos de hostiles de desplazarse cerca de la colonia. Tengo que construir un gran generador de fondo, solo para darme suficiente agua. Solo que no pudimos conseguir los sistemas de agresión. Así que la Alianza nos dio una gran arma que no pudimos disparar. Estúpidos hijos de mierda. ¿Por qué crees que esto es la Alianza? Somos solo una pequeña colonia. No hay nadie nos preocupó antes de comenzar a construir esas torres de defensa. Y nos llevamos atención a nosotros mismos. Me dejé un espacio de consuelo para salir de la Alianza. No hay nada que nunca viene de estar mezclando con ellos. Los colectores están targetando colonias remotas. La Alianza estaba intentando ayudar. No necesito su ayuda. Tengo demasiadas agresas conectadas. El presidente dijo que era justo aquí para obtener las torres de la Alianza. Pero marcad mi palabra. Hay más para ello. Si tienes defensa, podemos usarla contra el colectores. Necesitas calibrar el sistema de agresión. Nunca funcionó bien. No debería ser difícil de descubrir. Solo necesitas la localización. Seguire para el transportador principal en el otro lado de la colonia. Es bastante difícil perderse. Los controles de agresión están en la base. Sabes esta colonia y el equipamiento. Deberías venir con nosotros. No hay una oportunidad en la ayuda. Probablemente solo salir en el camino. Sí, eso es lo que pensaba. Te voy a dejar, pero estoy cerrando la puerta detrás de ti. No tomo ninguna oportunidad. Buena suerte. Creo que vas a necesitarlo. Solo con el rato que están abiertos. Mira, ahora te permiten cambiar un detalle. Que te permitan cambiar de arma. Aquí, a mitad del esto, pero bueno. A ver, ¿qué? Escudos y barreras bióticas. Ah, pero es débil. Es débil contra escudos y barreras bióticas. Ah, no. Y esta es eficaz contra madura, pero débil. O sea, es una mejora directa. Pero esta tiene, si no me equivoco... ¿Veis? Tiene más munición. Lo que pasa es que... Tampoco compensa. Me voy a quedar esta, obviamente. Y la escopeta, pues creo que es prácticamente lo mismo, eh. Que es una mejora directa. Espérate. Ah, vale. Escopeta y pistola pesada, vale. Perfecto. Ya, ya, ya. Tranquilo. Pues me llevo tu dinero. Si no te importa... El armero, nada. Venga. ¡Hasta luego! Un montón de cortas peces por algún motivo. ¿Eh? ¿Dónde están? Un montón de cascarones. Un montón de cascarones. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Quiero... ¡Ay, coño! Que lanza misiles por las manos, tío. ¡Está muy loco! Lo que si habéis fijado es que Aunque tiene Aunque tiene el de esto A ver, hijo mío A ver Ya vamos a ver un poco Porque no me convence de esto No ¿Has escuchado, no? Enfocarse en Shepard ¡Uf! ¡Que estoy aquí! ¿Qué coño es eso? ¡Ay, Dios! Esto es de los que explota, ¿verdad? ¿No me quedo de inicio? Cascarones, bástagos Vale De cascarones vamos a ver muchísimo más Más adelante Bueno, más adelante no, perdón En más F3 La verdad Se reinventan ellos mismos O más bien se inspiran en Dragon Age Para hacer los cascarones Vale Aquí había munición pesada, ¿no? Pero creo que tengo el máximo Baterías Con créditos Porque la tengo al máximo También viene bien, ¿no? No gastarla Aunque es una Un aliciente A ver, espérate La carga Esto es como un pequeño laberinto Cambio de arma Cadáver de recolector Daño biótico Mira, esto me interesa, ¿ves? Ok, hay que ir ahí Vale, vamos a no ir ahí Ya, ya Mira la prisa Me estoy dando Mordin No hay nada aquí Yo juraría que había A lo mejor Todavía hay posibilidades Pero juraría que había un combate Contra un Otro bicho más tocho Más dinerico ¿No? No lo sé Esto ya es lo último Que nos queda por investigar Nada Y nada Un poco de munición Pero no la puedo usar Uy ¿Cómo engaña esto, eh? Joder, tío No lo veo Imagino que será este y este No Bueno, pues este y este Esto engaña un montón, eh ¿Veis? Es que concuerdan con los circulitos esos Tienen un nombre Pero no Ahora mismo no Aquí es Vale Aquí es el combate tocho Que no os preocupéis No paséis Vale, de momento Primero vamos a centrarme ¿Qué coño acaba de pasar? Primero va Dios, pero ¿qué me está dando? Ok, vale, vale Pues nada Vale Fallo mío Sí, fallo No pasa nada Joder Bueno, a ver Qué decepción me acabo de llevar Vale, vamos a buscar un sitio Creo que es que el sitio En el que me estaba cubriendo No era lo mejor del mundo, eh Y este tampoco Porque aquí Vendidísimo enseguida Ok Eso me ha encantado, eh Muy bien Muy bien Me recuerdo este sitio Que la cobertura No era lo mejor del mundo Muy bien Pero ¿quién me da? Pero... Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo lo estoy flipando Muy fuertemente ahora mismo Que son los bichos Eso ¿O qué? Lo voy a poner aquí, ¿vale? ¿Tienen una especie De onda de choque? Ellos también Sí, sí, sí Vale, vale Ahí estaba el problema Vale, por eso Ahí estaba el problema Ya Coño Bueno, está mal Que te mueras, coño Disparo Vale, ya está Ahora ya no pasa nada Que te mueras Se ha quedado por la mitad A ver Ok Pero vamos Que... Digo yo que... Claro, como el primero Que me he visto No me ha llegado a dar Porque estaba en un plano Diferente En un plano En una superficie diferente Pues por eso no... CPU Es ahí, ¿no? No Sí, es ahí Y hay algo más Espérate, ¿eh? Después pasa lo que pasa Aquí no puedo entrar Me parece bien Botiquín Gracias Eso es munición pesada, ¿verdad? Baterías, vaya Venga, coño No sepa O sea Bueno, voy a pillar Que son sin crédito Y así tengo que pillar El... El de esto Lo pillo Vale, después de esta misión Es muy probable que vuelva A la ciudadela Porque si acordáis Que había dos mejoras No me acuerdo dónde Pero la había Había dos mejoras Para... Que no pude comprar Que me hacían falta 50.000 créditos Para cada una Vaya Eh... No Uff Vale, así que Por completar un poco Iremos allí ¿Verdad? Normandy ¿Verdad? ¿Verdad? Joker aquí Signos es que Comandante, pero Tenemos que Edie ¿Puedes obtener la torre de defensa online? Los errores En la calidad de calibración son fáciles Rectificados Pero es que nos va a llevar tiempo para llevar la torre a la fuerza Vale, vamos a cambiar A la Carnifex otra vez Ok Ok Pero... No, no Si no Si da igual Me queda aquí ¿Vale? A mí... A mí me deja tranquilo Hijo de puta Coño A ver Tío, el del láser Tú Tu puta casa Ya, ya Vale, va Vale, volándolos Tío Que no Espera que me rodean a mí también Joder Que pesado eres tú ¿No? ¡Eh! No me gusta cabular Vale, ya ¿Veis? Me gusta el detalle ese de que lo convierte en una carcasa vacía le quita la vida lo que es la salud y la sustituye por armadura y que después desaparece tío O sea que después eso se desintegra Ay, Dios Vale, voy a hacer Ay, Dios Quita, bicho Me quedo ¿Cómo? Ya que puedo meter el codazo Me quedo Asesino de los reconectores Ahora es pesado como el solo el heraldo Bueno, la que le ha dado ¿Eh? ¡Para verla! ¡Perfecto! Me hallo ¡Yo! Me hallo ¡Hejó! No, eso no quería hacer Joder, eso es lo que no me gusta Que cuando le queda poca vida, ¡BOOM! ¡Joder! ¡BOOM! Ya no ¡Ay, ¿qué me pasa? Estaba recibiendo daño por... Vale Bueno, ¿ahora qué? Claro Esta está completa Ese es el bicho tocho que yo decía ¿Veis las cabezas? Los cascarones de los bichos O sea, están ahí metidos Territorianos Vale Vale, creo que es momento, en verdad, de usar la de esto, ¿eh? No Esto, 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 esto Ah, que se han recargado las barreras Joder Es muy molesto tenerlo cerca, ¿eh? No os voy a mentir ¡Qué puta! Venga ya, tío, acabo de usar una Pero no se pongáis delante, melones ¿Estáis viendo esto, no? Dos medigel, ahora Ya son uno por... Por miembro del equipo Pero, dios De verdad ¿Pero qué hacéis poniéndoos encima? Que soy muy tonto Ya está Si se echaban encima, vamos, me parto Ahora ya Bum, bum Bum, bum, bum Hola Y ya está Una cosiquita Como si hubiera aquí rollito No, no, no Es una legenda, Delán Y un espíritu Todas las buenas personas que nos perdimos Y tú te dejaste de detrás ¿Verdad? ¡Maldita esto! Estoy terminada con tus tipos de alianzas Pensaba que estabas muerto, comandante Nosotros hicimos Hace mucho tiempo, Caden ¿Cómo hacéis? ¿Es todo lo que tienes que decir? Es que estaba muerta al puto loco He estado dos años muerta ¿Estoy...? ¿Estas fuera de dos años? ¿Tú has evolucionado con tu carrera y tu vida? ¿Por qué reúben tus sueños? No, 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 no. Cerberus is the only group willing to do something about it. You can't really believe that. We both know what Cerberus is like, what they're capable of. I wanted to believe the rumors that you were alive, but I never expected anything like this. You've turned your back on everything we stood for. Caden, you know me. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I want to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. They could be using the threat of a Reaper to manipulate you. What if they're behind it? What if they're working with the collectors? Too hung up on Cerberus, ignoring the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of the facts. Maybe. Or maybe you feel like you woke Cerberus because they saved you. Maybe you're the one who's not thinking straight. You've changed, but I still don't know where my loyalty is lying. I'm an alliance soldier. Always will be. I've got reports to the Citadel. They can decide if they believe your story or not. I could use someone like you and my crew, Caden. It'll be just like old times. No, it won't. I'll never work for Cerberus. Okay. Goodbye, Shepard. And be careful. A lo mejor podría usar, intentar tener una conversación un poquito más esto, para que se fiera un poco más de mí. No lo puedes reclutar, ¿eh? No es parte de este juego. Este es lo único que sale Caden en este juego. No sé si sale un poco más después, pero vamos, no, no. Okay. Resumiendo la misión. Lanzarrayos, precioso. Daño biótico, que me mola un montón. Decido de piel pesada, más 20% de salud, casi nada. Financiación, perfecto. Y un poder platino, que nunca está de más. Me parece hasta humano, ahí. Los colectores estarán más cuidadosos ahora, pero creo que podemos encontrar otra forma para los colectarlos. Caden dijo que la Alianza tenía una pregunta sobre mí y Cerberus. ¿Eso fue tú? Puede haber dejado que se estén vivos. Y con Cerberus. ¿Tienes ganas las vidas de mi amigo, mi equipo y toda la colonia? ¿Para que colectores ahí? Un riesgo calculado. Tiene razón, eh. En verdad tiene toda la razón. O sea, ha sido una trampa que ha atendido, pero en cierto modo ha venido bien. No atacarán más colonias. No creo. Ah, vale. No atacarán en el futuro. Sí, ya. Esa es la medida de los colectores. Y ahora está terminada. Es mejor dejar esas conexiones detrás y enfocarse en nuestra misión. Chepard, una vez que encuentras un camino a través del Relay de la Collector Homeworld, no hay garantía de que te vuelvas. Para tener alguna esperanza de sobrevivir, tú y tu equipo y toda la compañía debe ser completamente comprometida a esto. Sí, 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 sí. lo que hacía es mirando y ya está que bien, suena de puta madre ¡Oh, Samara! Me encanta esa mujer Por diversos motivos Encuentra Zane Críos Va a ir a por Samara de cabeza Nada más que me mola un montón su misión también Daño biótico, venga Perfecto, solo 500 Sin problema Prototipos Reciclar poderes ¡Ah! No se conceden puntos adicionales, obviamente Mira, esto está bien Tejido de piel pesada La mejoramos para mejorar la salud Para que no me maten dos veces a lo tonto Y ahora podemos hacer el segundo nivel Si es para recibir un 50% menos de daño Los ataques cuerpo a cuerpo Me parece bien Me han metido un montón de paladios Entre pecho y espalda Pero bueno Vale Qué pena que no pueda Que lo de estrellar no sea mi Estos favoritos Sea de base, tío Vale Vale, vamos a hacer eso Voy a ir un momentito A la Ciudadela No voy a hablar con la gente Vamos a hacer lo que no he hecho hasta ahora Como ahora hemos avanzado En la misión Este imagino que tendrá Algo que decirme Adelante Me parece que le ha cagado un poco Con lo que le he dicho Muy bien Vamos a leer los mensajes ¡Hombre! Comandante Shepard Necesito discutir Un tema sensível Con ti Privately Vale que tengan algo que decir También Y aprovechamos Mira quién es Mira Jaque Por fin le damos cara Esto es el Vale, vale, vale No pasa nada Esto es la El DLC De la llegada ¿Qué es el Dr. Kenson En realidad ¿Qué es el Dr. Kenson? Ella es un operativo Operativo Chepard Hablamos solo cuando Debemos He oído que Estaba investigando Un rumor De un artefacto En el sistema Su último reporte Dice que lo encontró ¿Qué más puedes decir De la operativa? Amanda es un Tiempo científica Y agenta Y trabajando En el espacio Es un asignamiento Y ella es Uno de los Muchos A la desafía Es un detalle Ponerle cara Por fin Al mirar Teja Que es la verdad ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Kenson's team Found un artefacto Out in Batarian's space She believes It's a Reaper device Proof that the Reapers Are indeed Planning to invade I've known her A long time If she says She has proof It's worth Checking out I have a hell Of a squad With me I'm sure They'd help out Kenson Is my friend If the Batarians See a squad Of armed soldiers They'll kill her This is Sirius Commander Go in with discretion But don't go at all The Batarians Won't take kindly To the Alliance Breaking into a Por eso Por eso Me lo pide a mí This is not An Alliance Operation It's one person Going in alone To save a friend If it were An official mission Of course The Batarians Would be upset You keep this Quiet Shepard And there's nothing To worry about I'll make this A priority The prison Is hidden underground And a Batarian Outpost In Arata I'll upload The coordinates Now Once she's secure Confirm her discovery We'll debrief you When you're back Got it Okay Back it out Esta parte Era Uff Horrible Lo recuerdo De haber muerto Pero muchas veces A ver Sin título De error Nombre Debo darte las gracias Por sacarme De la purgatoria Una nave vino A por mí No sea de riguroso Al rastrear las armas Grabé tu nombre En vez del mío En mi próxima víctima Ah que bien Alguien a quien quieras Que mate Ja ja Pero me disparaste Cuando me iba Así que debo matarte Mi padre Mi padre me enseñó Que si dejas Que alguien te da daño La cosa va A más Muy bien Billy Antes de que yo Te encuentre a ti Billy Ok Me ha dado Estos datos de contacto Robin Reeve Dijiste que estabas Tratando de tener El reconector Se ha hablado A mi hijo Y mi hermano Los has encontrado ¿Sabes dónde están? Sé que estás Investigando ¿Por qué la gente Consigue tan fácilmente Mi dirección? O sea No sé yo Si En el caso de los niños Es peor Putre fácil de edad Por favor La Leóncer No está haciendo nada Al consejo Dime algo Robin Reeve Sabemos que tu vieja Amiga Ligar Atison y busca El corredor sombrío Desde hace años Y dadas sus aportaciones Al reconector en el pasado Portaría ayudarle En su búsqueda No hace mucho Descubrimos algo Que podría conducir A Liara Directamente Hacia la base Hacia una Del corredor sombrío Este es otro De los DLCs Pero por desgracia Ya no confía demasiado En la información De Cerberus Si visitaras Helium Y le transmitieras Nuestros descubrimientos Como acto de buena voluntad Estaríamos muy agradecidos Perfecto Más fascinante Pues Perdón Vale Tenemos muchas cosillas Que hacer Demasiadas Quizás Si se nos ha abierto Varios Estamos en uno De los puntos De inflexión Del juego Y es por eso Que se han abierto Muchos DLC Muchas misiones Secundarias Y tal Todavía no se muy bien Perdón Que me estoy estirando Uy Que falta de profesionalidad Todavía no se muy bien Que orden hacer las cosas Si me gustaría Reclutar a todo el mundo Antes Pero claro No se yo Si reclutar a todo el mundo Es buena idea Tío Quiero Aumentar esto O esto Yo que se Lo cual Tenemos Carga Carga Tío Empuja Más distancia Ok Una oleada de fuerza alrededor Lo que derriba Todos los amigos Esto Esto puede ser interesante No me gusta en nada Ni atracción De hecho Que está bien Pero no Es la gran cosa La verdad Pero bueno De momento Todavía queda para eso Vale Vamos a No voy a ir al final A la ciudadela Vale Pero Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Espérate Voy a dejar que se carguen Todas las investigaciones Que Vamos a dejarlo aquí Y vamos a En el próximo vídeo No voy a hacer vídeos De esto De 0.5 Vale Porque Porque no vale la pena Pero En el próximo vídeo Vamos a Vamos a ir a la ciudadela A lo mejor voy a la ciudadela Por mi cuenta El problema es que no quiero ir a la ciudadela Eh Ahí queda otro La justiciera Tali Ah Mira que bien Spoiler Es Tali Parte del equipo Y el asesino Fein Krios Va Eh Pues eso Que Que eso Vaya Que En el próximo Que no quiero ir a la ciudadela No vaya a ser que haya alguna misión secundaria Algo que se abra De hecho creo que no teníamos pendiente Una visita a una tal Emily Wong Si no me equivoco ¿Vale? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y ya para el próximo vídeo Pues improvisaremos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Que no ¡Gracias!